El paro descendió el pasado mes de octubre en la provincia de Córdoba en 611 personas, situándose en los 91.820 desempleados. Ello supone la mejor cifra registrada este año tras la del mes de julio. En el sur, la tendencia ha sido similar con descensos de diversa consideración, en un mes marcado por el inicio de la campaña agraria. Por poblaciones, 234 trabajadores consiguieron un empleo en Cabra, 107 en Doña Mencía, 36 en Iznájar, 389 en Lucena, 14 en Luque, 80 en Monturque, 11 en Moriles, 112 en Priego de Córdoba o 174 en Rute, entre otros municipios.